¡Igui! 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 ¡Mafaya con un hijo! A ver, buenas tardes ante todos. Primeramente, agradecer a Dios, porque Dios, todo lo que yo tengo es gracias a Dios. Segundo, primeramente agradecer a mi madre, a mi familia, a esas personas que están a mi lado, que hoy me están acompañando. ¡Ey, ey! ¿A mí me están escuchando? ¡Ey, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Espera, espera! Ahora sí hablan. Nada, agradecer a todas las personas que están acá, a mi familia, a mis amigos, y a la gente que me acompaña, le digo gracias, de verdad. Yo sé quiénes son ahorita la gente que me acompaña y la gente que no me acompaña, pero igual a todos le digo gracias de corazón. Acá tengo familia, acá tengo amigos, y me divierto, porque al final es acá, hemos venido a divertirnos, no a llorar. ¡Fuertes los aplausos y que viva el salto de Maffay! ¡Tres de una... Ah, nada, este... ¡Fiu, fiu! Que la pases bien y... Nada, te deseo lo mejor, ¿no? Plata, te gusta mucho la plata, ¿no? ¡Ah, hijito, pásalo bien y que te divierta! Que sean muchos años más. Te quiero mucho. ¡Fiu, fiu, 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 fiu! ¡Fiu, fiu, 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 fiu! Hoy vamos todos los melodías, todos los golazos, hasta la gente hermosa. Oye, Charapa. ¡Gordo! ¡Aló, Gordo! ¡Gordo! Mi causa, mi batería es Gordo Maffay. ¡Gordo, a la firme! ¡Feliz cumpleaños, causa! Y que vengas... ¡Aló! ...este y muchos años más en el éxito. Y seguimos luchando por la prosperidad. Salud, compadre, gracias por la invitación. A la familia. Y todos estamos juntos. ¡Sarapita! Uno somos todos, compadre. Y Peteco está acompañándose acá. ¡Es bravo, pe! ¡Y de aquí nos vamos a Maracaibo! ¡Vamos, Maracaibo! ¡Suena! ¡Vamos, Maracaibo! ¡Vamos, Maracaibo! ¡Ponga ese gol! ¡Vamos, Maracaibo! ¡Por eso que te bailan hoy, ennamorado! ¡Por eso que te bailan hoy, ennamorado! ¡Ale, Silvana! ¡La vida ahora va a ser bien! ¡No, me va a ser hermoso! Y pensar quién eres tú me llorando, las cantinas son testigos de mi tristeza Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, las cantinas son testigos de mi tristeza Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Equivocado amor Equivocado amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor Y pensar quién eres tú me llorando, por un amor ¡Bacherano! ¡Los argentinos! ¡Los señores! ¡Chechevite! ¡Ok, claro que sí ganamos toda la música!